Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2021 al canal. Ya sabéis, aquí recién terminado este campeonato del mundo en el que hicimos un decimosexto puesto meritorio, pero bueno, no pudimos competir por la victoria porque se nos atragantó la última rampa, la última dificultad montañosa y vamos a afrontar ya el Giro de Lombardía. Estas son las stats. Subimos aguante después del campeonato del mundo, resistencia y también recuperación. Así que tenemos 81,9 de media, que es casi 82, está muy bien. Y esto es el final de la temporada. Giro de Lombardía, media montaña, a ver si lo podemos aguantar. Lo que voy a hacer es meter a Parade Pentra probablemente y quitar a Magnulty. Es posible, por un poco preparación de plantilla, ¿no? Vamos a ver, porque tenemos a Valgren normal, que es también versátil. Así que vamos a reemplazar a Magnulty por Parade Pentra, porque nos puede echar una mano en algún momento, aunque se quede rápido sin fuerzas. Y vamos a comenzar este Giro de Lombardía, última carrera de esta temporada, que ha sido redonda a todas luces y que, bueno, pues nos va a reportar un dinero impresionante para poder fichar. Según el perfil, la dificultad montañosa más gorda está justo antes del avituallamiento. Y ese avituallamiento último, la verdad es que no sirve de demasiado, porque, bueno, recuperaremos en la bajada. Pero bueno, lo que gastemos es el Gela y lo vamos a recuperar. Así que vamos a intentar afrontar esto con confianza. No sé, la verdad, si voy a poder competir o no, pero, bueno, por lo menos vamos a intentarlo. El Mundial estuvimos a puntito, ahí muy cerquita, pero no llegamos a poder competirlo. A ver qué pasa en este Giro de Lombardía. Vamos allá. Bueno, pues tenemos buenas noticias en cuanto a la forma. Tenemos buena forma, flecha diagonal arriba derecha. Así que eso está muy bien. Eso sí, el resto del equipo está bastante fastidiado, salvo Calmeyán. Por tanto, pues quizás le tenga que reservar para el final, para las últimas rampas, porque es el único que está bien. Así que lo que voy a hacer es mandar por delante. Pues yo qué sé, no sé si mandar a Valgren, a lo mejor, para que se gaste así de inicio. A Chimolay, no creo. No sé, es que no hay nadie que esté en condiciones. Incluso Van Hook, lo que pasa es que hasta que llegue el primer puerto puede sufrir. Vamos a mandar a Valgren, venga, a ver si consigue aguantar. Que ha estado bien saliendo en otras rondas. A ver si se mete ahí en la fuga, que parece que de momento sí. No sé si va a ser la definitiva. Sí, parece que sí, con Víctor en la parte. Con la Faye y con Samitier. Y parece fuga definitiva, se van a más de dos minutos. Así que, bueno, pues vamos hacia la última parte de este Giro de Lombardía. A ver si podemos tener posibilidades de alzar los brazos en Victoria. Vale, paramos aquí. Acabamos de terminar el descenso de las rampas más duras de este Giro de Lombardía. Veis que estamos, nos hemos conseguido mantener en el grupo de los buenos. Aquí estamos con Nibali, Van Aert, Benepoel, Germán, Sochi y Cone. Por delante, Alaphilippe, Madoua, Blasov y Simon Yates. Es verdad que están muy cerquita estos tres. Alaphilippe está un poquito más adelante. Lo que pasa es que, bueno, pues todavía puede sufrir de aquí al final. Me va a venir muy bien ahora mismo el avituallamiento. He perdido ya a los compañeros en la última ascensión. Y bueno, es que estamos a 35 del final. Quería haber terminado un poquito, o mejor dicho, terminado la cámara rápida. He empezado la etapa real más atrás, pero es que iba a ser demasiado larga yo creo. Y bueno, pues tampoco es cuestión de alargar demasiado los vídeos, ¿no? Pero para que veáis más o menos que ahora mismo ya hemos pasado la última dificultad grande, grande. Y luego nos quedan dos más. Una un poquito más media y la otra más suavecita o más corta, por lo menos, aunque son intensas las dos. Vamos a intentar aquí cazar a los perseguidores. Este es el avituallamiento. A ver si puedo recuperar un poquitín de energía. En esta parte accidentada es un falso llano todo esto. Alrededor del lago Como. Y ahora Alaphilippe nos está subiendo la diferencia, ¿eh? A ver si tira alguno de estos. Porque tampoco me quiero yo reventar demasiado. Lo que está claro es que me voy a tener que tomar el gel antes del último, o el penúltimo repecho que tenemos. Aquí está, por cierto, Van Aert con su mayor de campeón del mundo. Y lo que necesito es alguna rampita para recuperar algo. Aquí, por ejemplo. Venga, vamos a recuperar un poquitín. 7% ahora ya baja. Apenas hay oportunidades, ¿eh? Y es que enseguida esto va a empezar a ir para arriba de forma peligrosa. La fuga, por cierto, de Valgren al final no fue a ningún sitio. Voy a, por cierto, dar geles aquí a los compañeros. Algunos, mira, todavía no han pasado ni por el avituallamiento. Valgren le pillamos bastante rápido. Y no tuvo demasiadas opciones. Y Vicengar fue el único que se quedó conmigo un poquitín. Pero habéis visto que ya en la última ascensión también dijo basta. Por tanto, bueno, pues es verdad que me ha faltado un poquito de plantilla, equipo. Normal. Este ha sido nuestro primer gran año. También es comprensible, ¿no? Esto, el año que viene no creo que pase. No quedarnos sin compañeros. Porque la inversión que vamos a poder hacer va a ser impresionante. Ya lo veréis. Vale, un poquito de recuperación por aquí. Y vamos a gastar el gel porque esto va a empezar a subir ya, ¿eh? De aquí a nada. De momento, es verdad que como estamos 8 aquí en este grupo. Este de Benepool, este de Van Aert y compañía. Bueno, pues Chicón está tirando. El propio Van Aert. A ver si podemos bajar un poquitín. Ahora aquí hay otra pequeña bajadita. A ver si me puedo poner en aerodinámica. A ver. Es más visual yo creo que de porcentaje, ¿no? Por lo que veo. Ojo que Van Aert se va, ¿eh? Ojo que Van Aert se acaba de despegar. Pensaba yo que iba a poder... Vamos a intentar pillarle la rueda. Está todo el rato esprintando, pero bueno. ¿Pero esto qué es? Vale, ahora levanta el pie. Perfecto. Menos mal. Vale, pues estamos ya en el grupo de cabeza, ¿eh? A la Philips se ha dejado pillar por esto. O al menos lo han conseguido. Y ahora ya parece que está todo el mundo levantando un poquitín el pie. Antes de afrontar la penúltima ascensión. Estamos entre los 10 mejores. 22 kilómetros. Con el lago Di Como a la derecha. Es un gregario que aún no ha demostrado nada, nos acaban de decir. Desde los comentarios oficiales de la carrera. Yo se le agradezco al narrador que, bueno, considere que no hemos hecho nada. Cuando ya hemos ganado un Mayotte Verde en el Tour de Francia, por ejemplo. Unas cuantas etapas este año. Bueno, es muy difícil quitarse ese sanberito de la eterna promesa. Y esto empieza ya, ¿eh? Esto empieza ya aquí, en este giro. Esta es la subida más larga. Son 4 kilómetros al 9%. Y aquí ya empiezan a apretar. Y es cuando nos van a poder poner en ciertos problemas. A ver. Si conseguimos mantenernos en este grupo, hay que apretar, ¿eh? Hay que apretar un poquitín. Vale, de momento nos integramos. Si no pasar el 10%, puede ser, si no asequible, al menos asumible para nosotros. Venga, vamos. Venga, que vamos bien, ¿eh? De momento, a ver que no me frene nadie. Hay que tirar, hay que tirar. Estamos 11 aquí en este grupo. Lo que pasa es que yo aquí echo de menos el perfil. Como no es puntuable la subida, no sé cuántos kilómetros llevamos ni cuánto nos faltan. Ah, muy bien. Es Madual que me frena ahora. Un gran favor, el que me acaba de hacer, el excompañero. Y otro es Líder Pro. Pero es verdad que he conseguido no descolgarme. Y yo pensaba que me iba a descolgar de forma bastante más fácil, ¿eh? Eso sí, estoy gastando muchísimo. Lo normal es que esto me pase factura, pero bueno. A ver, no quiero gastar el culillo del gel que me queda, porque ahora viene una bajada, que es la más larga. No creo que lo vaya a recuperar todo, porque no será muy allá, pero bueno. A ver si puedo llegar a la cima sin gastar el gel azul. Y nos lo podemos dejar para una emergencia. Vamos, vamos, vamos. Qué largo se me está haciendo esto. Solo 4 kilómetros serán. Se me está haciendo eterno. Eterno aquí con Dan Martin, Chicone, Madua. Está aguantando muy bien. Voy a tope, ¿eh? Voy al 100%. Y o termina rápido esto... De hecho, me voy a tomar el gel, porque... Oh, no me frenéis. Me han frenado. Me han puesto 8 por hora. Dios, se me está haciendo eterno esto. Vamos, vamos, vamos. Dios, no termina, ¿eh? Oh, rampa del 15%. Esto sí se atraganta. 15, 12... Bu, 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 bu. De hecho, es que estoy a punto de desfallecer. Me voy a quedar sin gel azul. No os metáis por medio, hombre. Tengo que estar recuperando ya el gel rojo, ¿eh? Dios, no acaba nunca. ¡Qué larga es esta subida al chiviglio! Vamos. ¿Está la cima ahí, puede ser? Hay que calcular, ¿eh? Hay que calcular muy bien, porque apenas me queda esto, puede ser la cima. Venga, 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 venga. Ay, 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 buf. O sea, me he quedado sin nada. Me he quedado sin nada. Milagroso. Bueno, hemos obrado el primer milagro. De este Giro de Lombardía. ¡Buf! Ahora he levantado al pie todo el mundo, y yo más que nadie, porque evidentemente aquí sé que no tengo aerodinámica, pero yo estoy tumbado encima de la bici, estirando. Estoy estirando porque he llegado, vamos, con el gancho. Más que con el gancho. Con el soporte del gancho. Bueno. ¡Uf! Ahora hay que tener muchísimo cuidado. Prefiero frenar de más. Para no caerme. ¡Uy, uy, 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 uy! Me he confiado ahí al final. Y la más larga la curva. Vale. Ocho. Blasov. A la Philippe. Van Aert. ¡Uf! A punto de comerme esa curva también, Dios. Así que hay que tomar aquí unos riesgos para recuperar. Encima, si no vas el primero, no ves nada. Venga, 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 venga. Que estamos recuperando. Llevo yo un cuarto, ¿eh? Llevo yo un cuarto. Y esto, cada gotita de oxígeno es maravilloso para la subida final. Vale, 10 kilómetros. La subida final debería ser más corta. Si esta ha sido de 4 kilómetros, aunque se me ha hecho eterna. La subida final que debe de tener. Dos y medio, tres. Y luego ya es bajar y meta. Es una bajada bastante peligrosa, por cierto. Ocho. Evenepul, a la Philippe, Madua, Van Aert, Simon Yates, Dan Martin y Blasov. Hasta aquí lo mejor de lo mejor. Bueno, falta Pogacar en realidad. Y Roglic, que no están aquí. Y Evenepul, bueno, estas rampas son demasiado duras. Para Evenepul es normal que no esté. Ataca a la Philippe en la base. En la base del puerto, si son 2,7. Pues aquí tenemos que salir, porque si no salimos... Me temo que nos vamos a quedar atrás. Hoy, como veis, hay un 120%. Sin cebarme demasiado. Venga, que están aquí. Están aquí mismo. Uf, nada, nada. He tomado un respiro, pero hay que seguir apretando. Vamos, 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 vamos. Hemos relevado, hemos relevado entre todos y los hemos cazado. Bien. 6 kilómetros. No sé cuánto debe quedar, pero entiendo que me va a llegar, ¿no? Con las fuerzas que tengo. Uf, va a ser un final muy emocionante, ¿eh? Podemos llegar incluso con posibilidades de ganar. Vamos, vamos, 6 kilómetros para el final. Ahora va a ser clave también intentar recuperar en la bajada. A la Philippe, que ha hecho un gran esfuerzo ahí. ¿Cuánto queda? A la Philippe está dando señales como de que se va a quedar, ¿no? Pero no, no se queda. Dios, a mí me está costando. Voy con el gancho otra vez. Vamos. ¿Esto será la cima? Espero. Sí, sí, esto es la cima. Esto es la cima, vale. Bueno, pues ahora mucha concentración. A ver si me puedo poner adelante. Y a recuperar, porque necesito recuperar para el final. O sea, mucho cuidado. Porque esto es muy delicado, ¿eh? Ojito a las curvas cerradas. A ver si no se me caen los auriculares ahora en el mejor momento. Esta es muy cerrada, esta que viene ahora, por ejemplo. Así que, bueno, prefiero frenar de más. Dios, no veo nada. Vamos, dejadme pasar. Esta tiene truco, esta curva también. Uf. Vale, siete y medio. Dos kilómetros para el final, ¿eh? Vamos a llegar con todas las posibilidades del mundo. Vale, estamos encabezando. Último kilómetro. Somos rápidos. Somos rápidos. Tenemos que confiar. Somos rápidos. Tenemos que confiar. Vamos, ahí está la meta. Venga, tenemos que darlo todo. Tenemos que darlo todo. Podemos ganar el hielo de la martilla. Vamos, vamos, vamos. Me voy a quedar sin gel rojo. Tiramos, tiramos, tiramos. Ganamos. Ganamos, creo. No estoy seguro. Vamos a ver esta repetición, porque no lo tengo nada claro. Me parece que no ha entrado nadie delante mía por delante. Sí, 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 vale. Es que ahora, ¿veis? Lo vais a ver aquí, ¿vale? En vivo no he visto a nadie, pero luego en la cámara que se ha puesto en tercera persona hemos visto a ese de Keunin, que es a la Philippe, que rápidamente ahí me adelantaba y por eso me he asustado un poquito. Pero no, no. La victoria creo que ha sido clara. Ahí está. Hemos ganado con una rueda de diferencia. Nos hemos llevado a este giro de Lombardía. Muy, muy bien, ¿eh? Para nosotros en esta gran temporada. Menudo broche final. Hemos sufrido, hemos sufrido mucho en las rampas, pero hemos conseguido alzarnos en lo más alto del pódium en este giro de Lombardía. Uf, la verdad es que ha sido mucha tensión, ¿eh? Espero haberlo transmitido porque yo he sufrido un montón. Bueno, bueno, bueno. Pues tenemos un monumento. Hemos ganado la pelea a gente como a la Philippe, como Barraer, Daniel Martins, Simon Yates, Maduai, Blasov, que hemos sido los siete que hemos llegado ahí al final. La verdad es que ha sido muy duro, ¿eh? Este giro de Lombardía. He llegado, vamos, ya lo habéis visto, o sea, a la última cima. Es que he llegado sin nada, o sea, con cero energía. Lo que no sé es cómo no ha sido blanco y negro la pantalla. Porque ha sido muy al límite. Estos son los puntos. 100 para nosotros a nivel individual. 1202. De hecho, es que vamos a terminar... Es que esto es el final de temporada, claro. Sí, sí, o sea, hemos terminado la temporada. Segundos solo por detrás de Van Aert. Y fijaos que Van Aert ha hecho 90 en este giro de Lombardía. O sea, que si no hubiera puntuado, nos hubiéramos quedado a un punto solo de él. Madre mía. Madre mía. Muy, muy grande esta temporada. Segundos en la clasificación Pro Cycling. Por delante de Fogacar, de Van Der Poel, de Roglic. Bueno, solo con Van Aert por delante, que es además el campeón del mundo. Luego ya por equipos, pues 100 puntos que son los nuestros. Los únicos que hemos puntuado. Terceros en la clasificación Pro Cycling. Lo cual también nos va a dar bastante dinerito de cara al final. 82,1. Vamos a terminar esta temporada con esa medida muy, muy buena. Cuatro objetivos completados. Aquí lo vais a tener. Dos en montaña. Uf, pues este 74 en montaña puede suponer ya algo muy importante para ganar alguna etapa. Porque, claro, hemos terminado el Giro de Comos y hemos ganado el Giro de Comos. Uf, pues esta victoria nos viene, nos viene ese puntito. Yo contaba con terminar la temporada con 73. Pero no con 74, o sea que muy bien, muy bien. Luego, aquí en aguante, 84. Uno en resistencia. Y creo que no ha habido nada raro, que no nos han robado nada, ni nada. Bueno, sobre todo de cara a la temporada que viene. Pues muy atentos aquí, o sea, a la montaña. Evidentemente, nuestro objetivo es ganar etapas de alta montaña. Vamos a ver. Esto a la hora de configurar también la forma. Lo normal sería ir a altura, a tope y tal. Pero, claro, a lo mejor me conviene más poner picos de forma en rondas más pequeñitas. Para poder ganar etapas de alta montaña. Porque si no, no voy a crecer nunca. No sé, tengo que verlo. Porque tengo que, eso hay que estudiarlo bien, eh. Esa previsión de la forma de la temporada que viene. Porque si en las rondas pequeñas pongo bala forma, no voy a poder ganar montaña. No sé, bueno. Lo tendremos que pensar ya eso cuando llegue. Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Y por otro lado, bueno, pues aquí tenéis la media del corredor. Que es mucho. 82,1. Nuestro pequeño gran rodador. Que yo creo que, bueno, pues hemos terminado una temporada maravillosa en este año 2024. Ya la temporada siguiente, evidentemente, pues tendrá que ser en nivel leyenda. Porque ya llevamos un super corredor. Y queda hacer fichajes. Empezar nueva temporada. Bueno, queda un montón de cosas. Espero que os esté gustando este líder pro tanto como a mí. Si es así, mocha quead el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pásadlo bien.